Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Mortal Kombat Mobile. Vamos a esa torre de Lin Kuei, jefes 150 y bueno pues tenemos de jefe a sub 0 gran maestro, osea que Ester si resucita una vez que lo matemos y bueno está en Fusión X y las cartas que tiene también están en Fusión X y también tenemos a este sub 0 de Guerra Fría, también tiene las cartas en X y también está el máximo de pasiva, está en el 3. Bueno pues nosotros vamos a ir con Sony a espada, con Tremor réplica y con ese borracho aliento de dragón, pues aquí lo suyo se llama el primero de Guerra Fría, pero bueno vamos a ver como se da. Bueno pues vamos a ir al combate, vamos a meter ahora en cuanto entremos a ese Tremor, a ese Tremor nos va a pasar algo más duro, eh. Bueno gracias, el segundo. volvemos a hacer el 1 vamos a meter ahora a borracho pedo y adicto descomunal que lanza luego me lo va a follar me lo folló bueno, ya está el de guerra fría uff, que también me lo han follado me lo follaron me lo follaron bueno, pues esta vida hemos quitado muy poquita vida o sea, no les hemos hecho casi nada ni siquiera nos dan mamillas guarrillas en vez de darnos algo bueno pues no nos dan porquería bueno, pues vamos a seguir con la otra vida que nos queda a por ese a por los jefecitos 50 vamos a entrar otra vez con con Lin Kuei con Lin Kuei digo con Tremor, réplica me encuentro empecemos joder, mira como empieza el capullo del maestro el maestro es un 0 ahora vamos a hacer el 1 tenemos a borracho me la folló me la folló y también me follaron a Tremor, macho bueno, también fue la de este pues estos va a costar estos los veo los veo duros a estos me dan una carta repetida ya les vale ya les vale bueno, pues hemos quitado un poquito más de vida ese maestro pero muy, muy poquita bueno amigos pues yo creo que aquí vamos a despedir el vídeo así que esta va a ser la primera parte así que si queréis ver como termina esto no os perdáis los demás vídeos porque esto va va a costar un rato y bueno amigos pues nos vemos en el siguiente vídeo hasta la vista familia